Déjame sentir tus manos en mí La respiración se me quiere ir Puedo contemplar, ver cómo te vas Y me quedo solo sin poder dormir Creo que hoy es noche de salir a caminar Explotar de lleno en una disco o en un bar Solo busco olvidar, prefiero mi libertad No seguir pensando si vendrás Parece que al final nada estaba tan mal Hoy respiro solo libertad Mi libertad Déjame sentir tus manos en mí Creo que ya no es tiempo de discutir Puedo contemplar, ver cómo te vas Y me quedo solo sin poder dormir Creo que hoy es noche de salir a caminar Explotar de lleno en una disco o en un bar Solo busco olvidar, prefiero mi libertad No seguir pensando si vendrás Parece que al final nada estaba tan mal Hoy respiro solo libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Solo busco olvidar, prefiero mi libertad No seguir pensando si vendrás No seguir pensando si vendrás Parece que al final nada estaba tan mal Hoy respiro solo libertad Mi libertad Solo busco olvidar, prefiero mi libertad Solo busco olvidar, prefiero mi libertad Solo busco olvidar, prefiero mi libertad No seguir pensando si vendrás Si vendrás Parece que al final nada estaba tan mal Hoy respiro solo libertad Solo busco olvidar Prefiero mi libertad No seguir pensando si vendrás